Lo tengo a Di María Tengo a Onda Yo tengo a Rafa Marquez Te cambio a Di María por David Ospina ¡No! Pero arquero ya tengo Mirá, lo tengo a Eker Casillas ¿Para qué lo quiero Ospina? Onda Pero dame algo más con Onda Mira, te cambio Ospina Como Richard trajo el libro de Jorge Mendes Estamos jugando que somos Jorge Mendes y nos damos equipo de fútbol Yo tengo a Jorge Mendes Yo tengo a Jorge Mendes, nos lo aseguro ¿A dónde lo tenés? En fuera de juego esta noche Jorge Mendes esta noche en fuera de juego Esto es imperdible ¡Que viene Jorge Mendes! ¡Que tengo Ospina! ¡Que tengo Ospina! ¡Ey! ¡Tengo Ospina!